Realmente yo misma quedé superada por las expectativas que tenía al poder recorrer tanto el stand donde se muestran todos los procesos productivos, el stand donde vemos las herramientas del ministerio pero traducidas en los productos que pudieron hacer jóvenes emprendedores de todo el país, pymes, innovaciones que se hicieron en universidades, que hicieron emprendedores a partir de estas políticas del gobierno nacional. Luego lo que es el salto cualitativo en diseño que dimos desde el diseño ornamentístico que tiene que ver con el diseño de la moda, el diseño de los muebles, pero también el diseño industrial. Sinceramente un robot, un robot hecho realmente en Tierra del Fuego que permite hacer distintos procesos y que hace una interacción con el público que lo visita. Bueno, realmente muy contenta porque creo que esto es para todos y todas las argentinas que sientan el orgullo de tener la industria que tenemos, de ver lo que quizás día a día nos pasa desapercibido porque quizás es un argentino, una argentina de al lado nuestro, una amiga que lo está haciendo y bueno, y no vemos todo lo que hay detrás de esfuerzo, de creatividad y también de calidad porque cuando uno ve estos productos dice, bueno, sinceramente es por eso que las exportaciones industriales están liderando en participación las exportaciones de Argentina. Obviamente que energía es la nacionalización de nuestra YPF, energía es el enorme futuro de ese gas que tenemos que explotar no convencional, energía es la capacidad que tenemos de explotar nuestros minerales en situaciones medioambientalmente sustentables. Pero sabes cuál es la mayor energía de la transformación permanente, la de todos los argentinos que no nos vamos a dejar, no nos vamos a dejar esta vez robar esa oportunidad que el modelo que desde el 2003 puso Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner en marcha está hoy dando sus frutos.